Estamos de regreso y en Acámbaro, Guanajuato, se está llevando a cabo un evento. Más de mil personas están ahí reunidas en el Movimiento Nacional por la Esperanza dentro del Partido de la Revolución Democrática. Este partido gobierna en Acámbaro. Ahí está René Bejarano, político de la izquierda mexicana, que ahora está participando y liderando este movimiento por la esperanza. Y lo tenemos en el teléfono. René, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Justo saludarte a ti y a tu público. Hace tiempo que no lo escuchábamos acá por Guanajuato. Qué bueno que lo tenemos de regreso. Bueno, si algo hace falta en la política es esperanza, René. Sí, la esperanza es la confianza en lo que no se ve. Y en México, vaya que la gente necesita tener la esperanza de que las cosas mejoren. Por eso venimos a organizar aquí el movimiento. Nos fue muy bien. Hubo una asistencia masiva de alrededor de tres mil personas de diversos municipios del Estado. Conformamos el movimiento que busca la nueva esperanza por el buen vivir. Está surgiendo apenas este movimiento, René. Sí, y ya programamos la visita en los próximos meses a cada uno de los distritos federales. 14 visitas vamos a hacer en los próximos meses tratando de hacer crecer el movimiento en cada municipio. La agenda de este movimiento, ¿hay una agenda que maneja temas al interior del PRD, pero también al exterior, hacia el escenario político nacional? Mira, el movimiento es una asociación civil en donde participamos personas que pertenecemos al PRD, otros a Morena, otros al PT, otros al MC. Hay mucha gente que no pertenece a ningún partido. No es propiamente una estructura partidista, sino un movimiento social amplio. Pero usted sigue siendo PRDista. Yo soy hoy PRDista, pero el movimiento es más amplio. Muy bien. Nuestro objetivo es procurar el buen vivir, lo cual implica organizar a la gente para que luche por presupuesto para sus municipios, proyectos productivos, damos asesoría jurídica, y también nos estamos oponiendo al gasolinazo, al que ya hubo y al que probablemente venga ahora el 3 de febrero, y otras acciones organizativas, que incluye la participación de mujeres, jóvenes, como parte de la estrategia de renovación que está haciendo falta para este país. ¿No hay agenda escondida? ¿No están pensando en el 2018? ¿O también hay un planteamiento sobre la mesa con respecto a la sucesión? Creemos que lo que hace falta es que haya un cambio de raíz. Ya el PRI y el PAN gobernaron juntos durante 85 años, y creemos que nosotros somos partidarios de la unidad, de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, con la candidatura a hombre o mujer, que estén mejores condiciones para ganar, y que permita que en el 2018 se elija un presidente que cambie las políticas públicas, que las que han aplicado los PANistas y los PRI no han funcionado, y han provocado los problemas que ahora adolece la mayoría de la gente. ¿El planteamiento sería un candidato único de la izquierda, esto incluyendo Morena? Sí, claro. Incluso en esta asamblea hubo militantes de Morena, en el presidio. Nosotros somos un movimiento muy amplio, unitario. Creemos que la discordia, las divisiones, no ayudan a conseguir los objetivos que la gente quiere. Y creo que desde abajo también se puede buscar esa unidad. Veo con gusto que también en los liderazgos esa estrategia va avanzando. Yo no he sido partidario de la unidad o de las alianzas con el PAN, creo que no. De eso le iba a preguntar, porque en el Estado de México todavía estuvieron discutiéndolo, ¿no? Pues sí, pero no le ayudan a la izquierda diluir el perfil de su programa. Hemos visto al jefe de gobierno, Mancera, muy cerca de Miguel Márquez Márquez en Guanajuato. Pues, sin embargo, lo que llevó a Mancera a la jefatura de gobierno fue la unidad de las fuerzas progresistas democráticas y la izquierda en contra de los candidatos del PAN y del PRI. Entonces, eso es lo que nos ha permitido en la Ciudad de México, por ejemplo, que la izquierda gobierne durante ya casi 20 años. René, ¿cómo ve Guanajuato? ¿Cómo encuentra Guanajuato? Está usted allá en el sur del Estado, que, bueno, es una región más plural que el resto, pero León, la hegemonía del PAN, el conservadurismo de los guanajuatenses, ¿qué le hace pensar? Hay necesidad también de que se mejore la pluralidad. Me preocupa, como mucha gente, los sucesos de San Miguel de Allende, que tienen que ver con los niños que fueron victimados y que no hay claridad acerca de quiénes realmente los asesinaron. Bueno, queremos que se indague eso. Me preocupa también conocer de la información de la gente que hay un crecimiento de los grupos delictivos y su influencia, de las adicciones, sobre todo de los jóvenes. También percibo que hay muchas carencias, que hay partes de Guanajuato que han crecido económicamente hablando, hay desarrollo, pero también hay partes muy rezagadas. Había falta una estrategia diferenciada de desarrollo regional, sobre todo para que las zonas que están muy atrasadas pudieran tener, pues, detonar polos de desarrollo. La gente, pues, sí la percibo muy necesitada. En esta parte que yo estoy ahora, quizás en otras regiones no tanto, pero hay que verlo de una manera integral. No, creo que tenemos cinturones de miseria o mares de miseria en muchas partes, incluyendo las zonas desarrolladas. Sí, claro. Oiga, a ver, le apostamos mucho en Guanajuato al crecimiento de la inversión extranjera, sobre todo en el sector automotriz, y hoy nos topamos con la actitud proteccionista del presidente Trump. Y esto está haciendo tambalear el modelo. Y sí, eso, y ahora, pues, quiere grabar las remesas. En México, la principal fuente de ingresos después del petróleo son las remesas que los mexicanos vendían a sus familiares. La actitud insolente, agresiva, antimexicana de Trump, pues, está dañando eso, amenaza con dañar más a los mexicanos. Bueno. Sí, 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 aquí estoy escuchando. Ya ves ahora el tuit ofensivo que publicó. Bueno, tiene varios meses con tuits ofensivos. Pero ahora dice que si México no va a apagar el muro, que mejor Peña ni vaya. Eso es... Pero ayer el canciller Videgay regresó de Estados Unidos diciendo que veía algunos signos alentadores en medio de toda la debacle que fue la visita. ¿Cómo ve la actitud del gobierno de Peña Nieto? Yo creo que el gobierno de Peña Nieto debe, sin provocar confrontación, debe tener una actitud más enérgica, más defensa de México y de la soberanía. Debe hacerse respetar. No debe caer en provocaciones, pero tampoco debe perder la dignidad porque al hacerlo, pues, lastima a todo México. Creo que si esa es la actitud del presidente, pues, está rompiendo el trato diplomático que se merece cualquier jefe del Estado. Eso ni siquiera entre personas se admite, mucho menos de gobernantes a gobernantes. Y creo que la Cancillería debe emitir una nota diplomática de protesta. El Senado debe aprobarlo también para que se vea que México, pues, no va a admitir ese tipo de tratos de un gobernante que a todas luces está generando muchos conflictos, no solo con México, sino con todo el mundo. Bueno, ¿y cuál es la actitud de la izquierda en este sentido? Hay la idea de llenar huecos. No hace falta una convocatoria. Apareció ya Cuauhtémoc Cárdenas pidiéndole al presidente también ciertas actitudes. Creo, coincido plenamente con la convocatoria que hizo ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que a México hace falta que nos pongamos de acuerdo en un programa, un proyecto, que unifiquemos nuestras propuestas y que vayamos juntos a transitar, a construir una nueva constitución, porque está por cumplirse el centenario de la que se promulgó y a todas luces ya muchos temas han sido rebasados y ha sido tan modificada esa constitución que ya quedó irreconocible. Lo mejor sería una nueva constitución que establezca un nuevo pacto social que incluya el derecho al buen vivir y otras muchas cosas del México contemporáneo. Eso creo que es parte del programa y del pronunciamiento que hizo el ingeniero Cárdenas en su experiencia. Pues aportaría muchísimo junto con otros muchos personajes de la historia reciente del México. ¿Qué piensa Andrés Manuel López Obrador? Las encuestas lo dan como el gran capitalizador del momento que se vive. Bueno, hasta ahorita él es el mejor candidato que la izquierda pudiera tener. Sin embargo, eso hay que revisarlo todavía. Nosotros decimos que debemos ir con el candidato o candidata que tenga mejores condiciones para ganar. Si es él, adelante. Si surge de aquí a octubre, noviembre de este año alguna otra personalidad, pues ya veremos. Pero todavía falta tiempo para eso. Creo que la unidad de las izquierdas le daría la posibilidad de que por primera vez en la historia de México haya un presidente diferente a las políticas públicas que se han implementado durante casi 85 años. Muy bien, René. Para cerrar, ¿qué les dijo usted hoy en Acámbaro? ¿Cómo vio la reacción de la gente en Guanajuato? Mucha gente. A mí me reportan mil. Usted me dice que son más de mil. Pero bueno. Bueno, el audito... No vamos a discutir por eso. Sí, bueno, aunque hubieran sido 500. Claro. Lo importante fue la representatividad. Ahí están las fotos. El salón estaba... Lleano. ...resultó insuficiente. Vinieron de más de 25 municipios. Programamos una gira. Se aprobó ya con fecha y lugar. Se vio entusiasmo, participación, compromiso. Nos hizo el honor de participar el presidente municipal de aquí de Acámbaro. También nos visitó el de Portasal y regidores síndicos, líderes de esos lugares. Y se fueron muy entusiasmados. Creo que el movimiento va a aprender, está aprendiendo. Es parte de un trabajo nacional. Ayer estaba yo en Tamaulipas, también haciendo lo mismo. Mañana estaré en Hidalgo, el sábado en Sinaloa, el domingo en Querétaro. Y de aquí al primero de abril habremos ya de haber constituido en todas las entidades. Y vamos a pasar a los municipios. Hay una muy buena respuesta. ¿Pero se van a, por ejemplo, o se registran ante el INE o no hay necesidad de esto? No, es una asociación civil, no asociación política nacional. Pero bueno, hay partidos políticos que no llegan a reunir esa cantidad de gente, René. Sí, nosotros no queremos hacer más partidos. No creemos que la gente lo que quiera sea eso. Más bien queremos organizar. Y es lo que estamos haciendo ya partidos, pues hay más que suficientes. Pero además ni se pueden hacer antes de la elección del 18. Le pregunto lo mismo que ayer le preguntaba a Ivonne Ortega, que andaba aquí en Guanajuato también. ¿Quién financia esto? Creo que es momento de ser más transparentes que nunca con este tipo de cuestiones. Cada grupo, la ventaja que tenemos es que cada quien se mueve con sus propios medios. Los liderazgos funcionan. Aquí tenemos, pues, presidentes municipales de origen izquierda, líderes sociales, organizaciones sociales. Y pues cada quien se financia como puede. Por eso fue en Acámbaro, porque no teníamos condiciones para irnos a León o a Guanajuato. Porque ahí sí gastaríamos muchísimo. Como en Acámbaro, pues hay más presencia, pues quisimos estar acá. Mañana, por ejemplo, que voy a estar en Hidalgo, vamos a irnos a Pachuca, sino a Zapotlán, que es donde gobierna el PDD, y es más fácil para nosotros hacer el evento ahí, porque la gente, pues, llega más fácilmente. Cada quien por su propio día. Pero nosotros no andamos en campaña por candidaturas. No ese es el objetivo. Yo no quiero ni ando en campaña para ser candidato a nada, sino... Este es un esfuerzo de organización social civil para generar beneficios para las comunidades. Muy bien. Las comunidades se organizan para eso. Le pregunto finalmente, ante el tema omnipresente, hiperdiscutido y sobrediagnosticado de la corrupción, pero en donde avanzamos muy poco, ¿qué postura tiene el movimiento Nueva Esperanza? Nosotros creemos que es parte de lo que hace falta renovar. En la nueva constitución se deben establecer normas más precisas y más claras acerca de esto, acabar con la simulación y propiciar una regeneración del ambiente nacional y de la política. Se volvió un tema de conducta cotidiana que requiere modificarse, pero eso también implica organización de la sociedad, que la gente se organice para que reclame cuando haya actitudes incorrectas y no sea omiso al respecto. ¿Y las instituciones no deben también actuar? Sí, claro, cuando es por eso el caso de San Miguel de Allende, porque es muy sospechoso todo lo que ahí sucedió, pero hay otros muchos casos. Estuve en Damao Yucas ayer y el exgobernador prófugo lleva años y años prófugo, a decir de los de ahí, pues lo han visto y sin embargo... ¿A qué me dice? ¿De Duarte o de...? Pues sí, ese Duarte también, al parecer, todo se diseñó para que se fuera, no tanto para que se hiciera justicia. Por ahí pusimos unas fotografías para ver si las podemos ver de la reunión de hoy en Acámbaro, porque sí, verdaderamente es notable la asistencia y creo que es importante consignarlo. Un buen esfuerzo y una buena respuesta para hacer entre semana y la hora. La gente sí hizo un esfuerzo importante y los líderes que hay en los diversos municipios hablan de que hay fuerza de organización y capacidad, porque también fue por ese trabajo que se hizo. Muy bien. René, las tenemos en el grupo de revista. Sí, también. En el par de fotógrafos. No, les digo aquí a mi producción para poner las fotografías del evento el día de hoy. Ok. Bueno, ¿participa aquí con usted, Néstor, nuestra paisana Dolores Padierna? Sí, ella es parte, no estuvo presente, ella es de Dolores Hidalgo, porque es una parte de la Asamblea Constituyente. Y como sabes, en la Ciudad de México, pues están en los últimos días para aprobar la construcción de la ciudad. Tienen como plazo el día 31. Y entonces están trabajando a marchas forzadas. Ella hubiera querido estar, pero espero que en la gira que vamos a hacer en los próximos meses, nos podamos acompañar. Muy bien. Bueno, pues si viene a León, lo recibimos con mucho gusto aquí en Zona Franca. Con mucho gusto, me estaré comunicando contigo previamente. Y saludos a tu público y felicidades por tu desempeño profesional y por tu exitoso programa. Muchas gracias, René, muy amable. Suerte con el movimiento. Hasta luego. Hasta luego. A ver si ahorita de regreso podemos ver las fotografías, porque sí, llenaron un salón ahí en Acámbaro. Notablemente esto está ocurriendo en estos momentos en el sur de Guanajuato. Mientras tanto voy a una pausa. Gracias. Gracias.